Y también ustedes que han mantenido disciplina de grupo maravillosa, estamos pasados de tiempo pero vale la pena. Bueno, queda abierta la sesión para preguntas y comentarios, no para presentaciones alternativas pero sí para preguntas y comentarios. Por favor, identifíquense, recuerden eso, su nombre y la institución de la que proviene. Hola, qué tal, buenas tardes, soy Edith Pacheco y trabajo en el Colegio de México. Bueno, pues después de escucharlos, creo que yo estoy un poquito en la posición de Lucía o del comentario de Lucía y tengo un poco de inquietudes como por el lado de la producción de estadísticas para el mercado de trabajo y un poco tratando de articular esa visión amplia de trabajo no remunerado y trabajo remunerado. Entonces, bueno, en principio tengo una pregunta acerca de… bueno, un comentario y una pregunta. Cuando yo doy el curso de fuerza de trabajo en el Colegio de México, les cuento que haber incorporado el trabajo familiar no remunerado en las estadísticas sobre fuerza de trabajo fue muy importante como para hacer visible el trabajo de muchas mujeres. Ahora, con la nueva propuesta, creo que una parte, o por lo menos por eso es mi pregunta, comprendo que una parte de lo que estaba clasificado en trabajo familiar no remunerado probablemente ya no forme parte de las estadísticas de ocupación. Se puede ir dependiendo de los criterios, entonces tengo curiosidad en que nos expliquen ese punto y también si han seguido también esa discusión de lo que es trabajo remunerado y trabajo no remunerado o si realmente fueron discusiones como un poco en paralelo y tengo curiosidad al respecto. Entonces, y bueno, creo que mejor ahí dejo mi pregunta. Gracias Edith. Tenemos aquí a Paz y luego a Juana Celia. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a la mesa, realmente a mí me parece que fue espléndida. Tener este marco que nos ofrece OIT, pues sin duda nos despierta muchas inquietudes, muchas preguntas y seguramente abre una nueva ruta de trabajo, no solamente para la producción de estadísticas, sino también para la política pública y la comprensión que tenemos de lo que es trabajo. Para nosotras, desde la perspectiva del trabajo que hacemos en ONU Mujeres, sin duda esta resolución es una resolución histórica que nos va a permitir trabajar no solamente visibilizando el trabajo de las mujeres desde otra perspectiva, desde otro lugar, sino también lo que ya empezamos a hacer de alguna manera, a trabajar con la política pública desde el tema de cuidados con argumentos mucho más sólidos de que el trabajo este invisible que se hace en los hogares, pero también fuera de los hogares, se le puede mirar en la política pública desde otra perspectiva como trabajo, llamarlo trabajo. Yo recientemente estuve en una reunión en donde la solicitud fue en Colombia y la solicitud frente a una exposición de este tipo en donde se habló de la resolución de la OIT, la primera reacción de organismos de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil fue, ah, ya entendimos. Entonces, no hablemos más entonces, y eso fue una cuestión para, estaba por ahí Paola, por ahí anda Paola, no hablemos más de la inactividad, o sea, la implicación que tiene el seguir nominando o denominando el trabajo no remunerado como una inactividad. Entonces, tiene una repercusión muy fuerte más allá de lo que estamos diciendo en términos de esa concepción que tenemos del trabajo. Entonces, me parece pues que la mesa nos da en conjunto una visión refrescante sobre, sí, todo el trabajo que hay que hacer, pero nos alienta mucho porque ponemos a dialogar en este espacio aspectos que vamos a tener que abordar también desde la política pública con una mirada diferente y con muchos mejores argumentos para el trabajo de aplicación y de análisis sobre lo que vendrá en estadísticas. Y bueno, pues también felicitar, felicitarnos como alianza que somos el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de poder establecer esos vasos comunicantes, ese diálogo, gracias también a las personas, María Eugenia Gómez Luna, con Jarumi que ha tenido una gran, gran disposición de trabajar a distancia y hacer dialogar los dos clasificadores, el global y el regional. Gracias. Teníamos otras dos intervenciones, cerramos y luego para que den respuesta a los panelistas. Bueno, pues en primer lugar, igualmente muchas felicidades a los panelistas. Ah, perdón, Juanacelia Carvajal González de aquí del INEGI y actualmente también participando en el levantamiento de la ENUD 2014 del INEGI con INMUJERES. Bueno, una pregunta o una preocupación es que efectivamente el diseño del cuestionario, el diseño de lo que estamos preparando para la presentación de resultados de la ANUD, pues está alineado a los clasificadores que acaban… bueno, a las versiones que teníamos de los clasificadores que acaban de exponer. Entonces la preocupación es para Jarumi cuándo estaría disponible el ICATUS para ver qué tanto cambió y ver qué tanto estamos diferentes a la nueva versión, digamos. Y qué repercusiones tendrían el clasificador regional, por un lado. Por otro lado, la preocupación ya con las versiones actuales es que el periodo de referencia, tanto si usamos un diario de 24 horas, como si usamos un cuestionario referido a la semana anterior, hay actividades que no son muy frecuentes en la población, como es el viajar. Entonces, para que nos caigan actividades en la muestra de esas actividades poco frecuentes y que quieran que las presentemos con el desglose que mencionaron, pues está así como difícil. En este caso, ¿qué opinarían? Y lo otro es que efectivamente hace falta como desarrollar los trabajos, pero al mismo tiempo tener presentes como esa preocupación de documentar y ver con los cambios metodológicos, prever indicadores que nos permitan qué estamos ganando o qué estamos perdiendo con esos cambios metodológicos. Y a veces que al no tenerlo presentes, pues hacemos los cambios, pero ya no supimos si realmente esos cambios, qué tanto nos ayudaron o no. Entonces, bueno, es también una preocupación y ver qué opinan las expertas en encuestas de usos del tiempo. Hasta ahí mi participación. Muy bien, teníamos aquí otra. María José Chamorro, yo soy colega de David en la OIT, solo que yo trabajo en los temas de género. En ese sentido, quiero empezar señalando que para la gente que trabaja el tema de género en la OIT, realmente ha sido una maravilla ver esta resolución de la Conferencia Internacional de Estadísticos y también decirles que estamos conscientes en que eso no hubiera pasado si no hubiera sido por el trabajo que se ha venido realizando desde el movimiento de mujeres, desde toda la gente que ha trabajado las encuestas de uso del tiempo. Entonces, yo creo que eso además, en el seno mismo de la OIT, ha sido un reconocimiento a las encuestas de uso del tiempo que se han venido realizando desde todas ustedes. Así es que desde la OIT no veo ninguna razón mejor que esta para celebrar este 15 aniversario del encuentro de estadísticas de género. Y de nuevo, utilizando la expresión de la abuela de Ana, que siempre que hay que echar más agua al vaso, sí quería rescatar dos temas que me parecen importantes porque están entre este panel y el de esta mañana de violencia. Pero corremos el riesgo de que puede estar en los dos y no esté en ninguno. Y es el tema de violencia en el lugar de trabajo. Y mi pregunta va en la línea de cómo, de si alguna vez en el seno de la Conferencia Internacional de Estadísticos y Estadísticas se ha trabajado este tema. Yo les cuento que desde la OIT de nuevo, la gente que trabajamos género, estamos preocupadas y ocupándonos de ese tema porque dentro de la misma OIT, y en este caso los constituyentes de la OIT, las organizaciones de trabajadores, han planteado la necesidad de que hubiera una norma internacional sobre violencia en el lugar de trabajo. Empezó hablándose de violencia de género y ahora se habla del concepto más amplio de violencia. Eso puede pasar muchos años hasta que incluso se discuta en la conferencia porque estos procesos son muy lentos. Pero sí hemos destacado la necesidad de que haya alguna información sobre violencia en el lugar de trabajo que ahora mismo no tenemos. Y eso quería complementarlo con otro tipo de estadísticas que no forman parte de este encuentro. Es mi primer año. Disculpenme si lo han hablado muchos años anteriores. Y son las encuestas especiales que se hacen sobre salud y seguridad en el trabajo. que recogen el tema de violencia en general, y por tanto violencia de género, riesgos psicosociales, y que son una fuente muy rica para relevar el tema de condiciones de trabajo que no están recogidas en las encuestas en general, algunas de las condiciones de trabajo en las encuestas de fuerza de trabajo, y que permitirían visibilizar también mucho el otro tema que a la OIT nos preocupa mucho y es la mala calidad del trabajo que tienen las mujeres. Muchas gracias. Ok. Cerramos esta ronda para que los panelistas respondan a estas preguntas y comentarios. No sé si seguimos el mismo orden de los expositores. Propongo que sea primero David el que conteste y continuamos en el mismo orden. Entonces, en lo que a ti te respecta, David. Trabajo familiar no remunerado para la colega del Colegio de México. Quizá fui un poco rápido en algunas de las transparencias. Allí se decía expresamente que la remuneración puede ser percibida directamente por un integrante del hogar o a través de otro integrante del hogar por el trabajo de esa persona. Así que está dentro de la ocupación. Eso fue un tema de discusión dentro del grupo de trabajo que estuvo trabajando durante años y que Rodrigo integró de las muchas discusiones que tuvimos. Pero por allí apareció otro asunto que es si se discutió, que es remuneración. Y vaya si se discutió. Y se discutió también en la conferencia. La resolución incorpora algunos comentarios al respecto y tienen que ver con lo siguiente. El trabajo voluntario no siempre es totalmente gratuito. El trabajo voluntario a veces tiene una pequeña compensación porque se le paga una comida a la persona que ha tenido que trasladar o los costos de traslado o incluso hasta una pequeña remuneración en efectivo. Entonces el manual establece, el manual de trabajo voluntario y lo recoge también la resolución hasta donde se considera que hay remuneración o que no hay remuneración. Y lo mismo pasa en el caso de los pasantes y aprendices. Donde los latinoamericanos planteamos que para nosotros se podía considerar que el trabajo de pasantes y aprendices no remunerados en dinero tenían sin embargo una remuneración en la capacitación que reciben y que podían considerarse dentro de la ocupación. No fue considerado así. Llevó creo que dos días de discusión dentro de la propia conferencia y por eso tenemos una categoría especial dentro de las formas de trabajo que es el trabajo en formación no remunerado. Por allá la colega mencionó que no era menor el tema de la terminología. Si ustedes vieron una de las primeras diapositivas, decíamos que una de las cosas que se preocupó la conferencia era de revisar la terminología y de desacreditar la palabra de inactividad. Y sobre el tema de la violencia en el trabajo, como ya conversamos al mediodía, es uno de los temas que no trató esta conferencia y que probablemente va a tratar en las siguientes si se empuja en ese sentido desde distintos ámbitos. Gracias. Bueno, yo nada más voy a tomar el micrófono en relación a la pregunta de Edith. Que te preocupa, ¿qué va a pasar con ese renglón, con ese rubro de trabajadores no remunerados que aparecía dentro del ENOE? Lo que va a pasar es que, por ejemplo, los que están ligados a la agricultura de subsistencia, esos ya no van a formar parte de la fuerza laboral. El caso de aprendices no familiares sin pago, también van a quedar fuera. Se van a quedar los trabajadores familiares no pagos, pero que están ligados a unidades económicas orientadas a mercado, o sea, que hacen transacciones de mercado. Entonces, eso es un poco lo que va a suceder con ese grupo hasta ahorita que está en un solo cajón, un solo costal. Perdón, continuamos. Había preguntas muy concretas con respecto a ICATUS. Muchas gracias por las preguntas. Con respecto a cuándo va a estar lista ICATUS. Bueno, ha sido un proceso bastante largo. Como había explicado en las slides, la revisión se empezó en el 2012. Debido a la comunicación que hubo con OIT, se esperó a que se adoptara la resolución de las estadísticas de trabajo. Y llevamos casi un año ya en comunicación directa con la OIT. Esperamos que tener una versión un poco más finalizada en los próximos meses, a lo mejor, la cual se va a distribuir a un grupo de expertos. De igual forma, varios países la van a recibir. Ya durante el mes de junio, cuando fue el encuentro en estadísticas de uso de tiempo, algunos países de la región me contactaron y mostraron su interés para recibir ICATUS para revisarla y dar comentarios. Y si todo va bien y se desarrolla toda la documentación, la prueba con los países pasan bien, los países están a gusto con la clasificación que se tenga al final. Entonces, se va a presentar a la Comisión de Estadística en el 2016. Eso es como que lo que deseamos. No sabemos con qué nos vayamos a enfrentar en el proceso. Podríamos tener a lo mejor muchos comentarios y tengamos que regresar un poco, pero eso es a lo que estamos trabajando. Por otro lado, como comentó Maquena y Lucía, hemos estado trabajando más o menos con mucho contacto, de tal forma de que ICATUS y CAUTAL vayan a la mano en esta revisión. Eso es en cuanto a la repercusión que vaya a tener con CAUTAL. A lo mejor Lucía y Maquena quieren agregar algo. En cuanto a los cambios metodológicos y lo que nos van a proveer, me parece que en el proceso que vamos a comenzar, una vez que se termine ICATUS, el proceso que vamos a tener con los países, piloteando la clasificación, ahí nos vamos a dar cuenta cuáles van a ser el impacto de todos los cambios y nos van a ayudar a asesorar a los países y hacerles ver los cambios y el impacto de los cambios en la clasificación. Creo que con esto… Por ahí, había también una pregunta que yo creo que no solo es paricatos, esta sería igual para CAUTAL, que hizo Juan Acelia y es necesitamos representatividad de todos los componentes para hablar del agregado. Creo que era un poco el sentido, lo que preguntaba Juan Acelia. Yo quiero decir que en materia de desarrollo de clasificadores para uso del tiempo, la cantidad de exploraciones que se han hecho es enorme, es enorme y a lo que voy es que ya se ha llegado, por ejemplo, en el caso de la Conferencia Estadística Europea, con el afán también de hacer un andamiaje conceptual y metodológico que mejore las estadísticas desde el enfoque de género, porque Euroestad ha hecho una recomendación más genérica, revisó, pues no sé, cientos de clasificadores de los países y no todos usan la misma desagregación, etcétera, etcétera. Pero lo importante que quiero destacar es que debido a eso y gracias a eso y que hay disponibilidad y acceso a esos datos, hay una visión de que 165 actividades describirían casi cualquier cosa que la gente quisiera hacer. Y esto es muy importante para cualquier esquema que queramos manejar, porque no todo vale lo mismo, no todo pesa lo mismo para propósitos de política pública, de tal manera que, bueno, si dejamos por ahí perdido un día que no tengamos precisión en cuánto tiempo nos llevó que viniera el joven de la encuesta de empleo para decirles que ahí usamos 45 minutos para responderle, pues no importa, no es tan trascendente en la vida de la gente ni para política pública. Estoy haciendo mención a algo, pero en realidad lo que quiero decir es que ahora podemos tener una dimensión de lo que pesan las actividades económicas, de tal manera que en ese sentido estamos avanzando con un afinamiento porque tenemos un andamiaje empírico enorme y porque ya muchos países han explorado cosas pues muy importantes. El caso de mayor desarrollo es el, insisto, el de Estados Unidos porque ha desarrollado un sistema de clasificadores que pasa por tres niveles y no solamente eso, porque uno dice, bueno, y entonces de dónde sacaron que esta persona o este conjunto de personas son empleados desde el punto de vista de la definición anterior. El hecho es de que tienen montada su encuesta de uso del tiempo sobre su encuesta corriente de población, de tal manera que toman el teléfono y verifican si el señor Smith todavía sigue trabajando o no y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del uso que en cada país se ha hecho de las encuestas, también ha acompañado el desarrollo conceptual, metodológico y operativo de las mismas. Bueno, entonces, bajo ese esquema yo creo que las clasificaciones que se vayan a obtener la internacional, la regional, están muy nutridas ahora por toda esa alimentación que hace cinco años que empezamos cuando menos esto de manera más formal no existía. Ahora uno puede entrar a internet y lograr mucha información. Bueno, cierro el micrófono en ese sentido, pero también quiero transmitir la experiencia de México en el sentido de que nosotros manejamos un clasificador de actividades económicas que está más bien acordado con Estados Unidos y Canadá y que tiene su tabla de convergencia con la clasificación internacional de industrias y de las actividades económicas. ¿Y qué se buscó y qué se logró? Bueno, que si queremos también tener ese tiempo que se dedicó a responder una encuesta, ahí donde se diga tiempo de atención a actividades públicas, etcétera, etcétera, se hace un código nuevo y los países que estén interesados en llevar esos detalles los pueden llevar, pero ya en un marco en donde sabemos cuál es la actividad general, en donde sabemos cuál es el impacto a nivel agregado que importa mirar. Y yo creo que desde ese punto de vista podemos estar, yo pienso que podemos estar tranquilos porque podemos encontrar una solución dentro de la lógica de las jerarquías, de las clasificaciones y de los códigos que resulta irrazonable y que cada país puede llevar los detalles al extremo que necesite. Creo que desde el punto de vista de qué va a pasar con la cautal o con la icatus, pues ya no digo nada más que creo que se va a enriquecer y qué bueno que así sea y qué bueno que ya podamos dar pasos en el caso de América Latina, desearíamos que el año próximo se hiciera un poco de tramitología institucional para que se impulsara su aplicación y con ello poder seguir adelante mejorando la calidad de la información porque de esto se trata. Y en este aspecto ya en otros momentos se habla de que es muy bueno por la comparabilidad y cuando decimos esa palabra pareciera que nada más pensáramos en la comparabilidad internacional. No es así. Si un país no tiene un marco conceptual y metodológico para hacer una encuesta no se puede comparar ni con ella misma. Entonces, por eso es muy importante aplicar un clasificador que no nos gusta que A esté arriba o que Z esté al principio. No importa, sepan dónde están porque para después arreglar las cosas es más fácil cuando sabemos dónde las pusimos. De tal manera que la recomendación del uso del marco conceptual de los lineamientos de la clasificación no solamente es por la mejora de la calidad de la comparabilidad internacional sino por el propio beneficio que un país puede tener al usar un marco conceptual. No hay otra ronda de... ¿No hay alguien que se apunte para una segunda ronda de preguntas o comentarios? A ver, Lucía, adelante. Una declaración que me quedó como en el aire respecto a lo que planteaba Juan Acelia que creo que puede estar dado por una traducción por eso le decía bajito a Harumi de su presentación en inglés porque estamos como en inglés y español. Tú preguntabas, Celia, por el tema de los viajes y creo que pero ya me corregirá Harumi no se refiere ella a viajes a viajes en el sentido que tú lo decís como de viajes al exterior sino a los traslados como una categoría. El tiempo de traslados y no de viajes al exterior que podrán caer en la parte de actividades personales si la persona viajó en la semana anterior. Es la categoría de traslados la que nos queda en este lugar de si la vamos a tener como una categoría de clasificador o si como decía Maquena se va a asumir que los traslados van asociados al propósito del traslado y entonces se suben en la suma de las otras actividades. Creo que por ahí eso había quedado un poquito suelto porque venía de la traducción de hace dos días que lo hicimos en inglés. Perdón. Yo, porque me gustaría hacer una aclaración adicional que tiene que ver con el tiempo para el cual se preguntan ciertas actividades. Ya de suyo el trabajo agrícola siempre ha sido un problema porque no es como cuando vamos a la fábrica a hacer un par de zapatos y todos los días hay que estar ahí a las nueve de la mañana y alguien corta y alguien pega y alguien pone en la caja. No, ahí hay que ir a poner una semillita y esperar que si está en el riego que bueno y si no a la buena de Dios que llueva y eso significa que el trabajo es intermitente, el trabajo agrícola que es el trabajo que además tiene que ver con el autoconsumo de los bienes agrícolas. De tal manera que desde luego no soy quien para decir más cosas pero aquí está Rodrigo, aquí está David que podrían a lo mejor hacer una ampliación pero el trabajo agrícola ya ha sido motivo de estudio y hay que preguntar para periodos más largos. Los cuestionarios, el uso del tiempo que se hace con cuestionarios pregunta por la semana anterior pero tal vez no sea suficiente para ese tipo de actividades y esto mismo ahora y por eso digo que hay muchas cosas que se van a reforzar con la resolución de la OIT porque también llama la atención en eso. Hay necesidad de levantar esta información para periodos más largos para tener un elemento más confiable de su representatividad y lo mismo sucede con el trabajo voluntario con el verdadero trabajo voluntario porque las personas puede ser que le dediquen dos sábados de cada mes un jueves de cada tres semanas etcétera a hacer su trabajo voluntario que en mucho es el trabajo de apoyo a la comunidad o a unas familias o lo que sea bueno también para este tipo de actividades está recomendado que nos vayamos pues quizás a un mes o algo por el estilo para poder tener una captación un poco más amplia de estas actividades y no vayamos a malinterpretar de que es poco el trabajo que se hace porque una muestra para el uso del tiempo pues podemos imaginar que no da para tanto no puede dar para tanto porque se centra en otras actividades que ya están localizadas como grandes absorvedores del tiempo como es el trabajo como es la escuela como es el dormir el comer y arreglarnos entonces pero esto que se señala acerca de la periodicidad para levantar informaciones particulares me parece que también es algo muy importante y que está en beneficio de la calidad de los datos que vayamos a obtener gracias muy bien Maquena Lucía quería hacer se apunta para hacer una pregunta a David así que adelante que me quedó además pendiente de la presentación anterior con lo cual no me voy a poder ir de agua caliente si no se la hago por eso necesitaba explicitarla en el flujo de movilidad de las personas para medir el trabajo el empleo y el desempleo entre residentes y unidades económicas hay una flecha que falta y como yo soy un poquito obsesiva necesito preguntártela David se discutió en la conferencia que hubiera personas residentes fuera del país que trabajara en unidades económicas hogares en otro país que es la única flecha que en tu flujo que en tu diagrama de flujos me está faltando estoy pensando estrictamente en el caso de una mujer que vive de un lado de la frontera y que va a hacer limpiezas o que cuida niños al otro lado de la frontera en hogares no en empresas y como tengo como la percepción que el tema de las fronteras en la región en términos de movilidad de trabajadores es un tema susceptible solo me gustaría saber si la conferencia lo trató o si calmo mi obsesividad y no pregunto nada va a contestar David y adelante dos cuestiones al respecto en el esquema ese que presentamos cuando hablamos de unidades económicas residentes los hogares también están allí si contratan personal doméstico si de este lado los hogares de donde sale la gente a trabajar y de este lado las unidades económicas residentes que son empresas que son unidades del Estado y que son hogares también si contratan personal asalariado así que esa flecha del D puede representar ¿se entiende? si hay flecha si hay flecha porque la flecha no va a los hogares de donde sale la gente a trabajar sino a los hogares que están como unidades económicas que contratan ¿me explico? el concepto de unidades económicas ¿está? bien bien pero por allí este voy a aprovechar que me dan el micrófono para cantar un tango veo que los golpes vienen siempre de Uruguay o de la propia OIT esto es como realmente no quería hacer un comentario gracias sobre el comentario de Maquena en la resolución se establecen periodos de referencia para cada forma de trabajo también eso fue muy discutido y es bastante problemático porque para cada forma de trabajo se estableció un periodo de referencia diferente por ejemplo para el trabajo voluntario un mes o 30 días con lo cual cuando hagamos la investigación cuando vayamos a la práctica después va a haber que componer esos diferentes periodos la realidad del trabajo voluntario es que hay algunas personas que hacen trabajo voluntario en forma sistemática todos los fines de semana pero hay ciertos momentos en la historia de los países en que el trabajo voluntario explota y es cuando ocurren catástrofes entonces por más que ampliemos un mes el periodo de referencia lo podríamos estar aprendiendo para esos casos habría que hacer una investigación ad hoc no es el caso del trabajo en zonas rurales que tiene su safralidad y que efectivamente si no ampliamos el periodo de referencia nos vamos a perder bastante información pero bueno allí siempre está el trade off entre tener una encuesta continua que preguntan en periodos pequeños o si no la tenemos y es una encuesta puntual tener que ampliar el periodo de referencia con riesgos de recordación bueno muy bien teníamos una una pregunta por favor nombre de institución sí soy Margarita Camacho consejera de las mujeres mi pregunta versa sobre que México es un país multicultural y los pueblos indígenas dedican una gran cantidad del tiempo tanto hombres como mujeres en sus actividades digamos culturales que pueden ser desde peregrinar hacer ceremonias hacer asambleas hasta de tres días para hacer consulta en la comunidad sobre toma de decisiones entonces ¿cómo se podría considerar este tiempo? estimamos que sea cuando menos un cuarto de la vida de ellos para dedicarlo a esto espera yo tengo muy clara la pregunta no tengo muy clara la respuesta no tengo que pensar un poco más a ver si es que es un tema por demás importante y además me encantaría que nos pudieras decir todo lo que puede ocurrir en ese terreno porque hay una categoría particular de trabajo para la comunidad de tal manera que ahí estaría pero ¿qué es lo que puede suceder? que lo vayamos enriqueciendo con ejemplos porque pues hay muchas cosas que son lejanas a nuestra vida diaria pero no las ignoramos tal vez no podamos presidarla pero en estos diálogos vamos recogiendo tal cosa ya en otro momento se hablaba de por qué nada más mencionábamos que hacer tortillas y puede ser que haya otras cuestiones bueno se menciona eso como un como un referente para entender que ahí queremos tener cosas que todos los días hacemos o todos los días vamos y las compramos para comer o ese todos los días tendrá que irse enriqueciendo con participaciones de personas que tengan conocimiento más puntual del tema hay un espacio y que podríamos enriquecer con las aportaciones de quien pueda suministrar más elementos para que cuando vayan los encuestadores a preguntar bueno ¿usted dedica tiempo a la asamblea? sí ¿cuánto tiempo? pues tres días un día media hora o lo que sea pero eso hay que rescatarlo tenemos por ejemplo ahorita en la cautal un renglón específico de tiempo dedicado a gestionar y obtener los beneficios de un programa público social como puede ser los que tenemos en muchos países de transferencias a ciertos hogares y etcétera porque hemos pesquisado por ahí comentarios de que muchas veces tienen que hacer fila medio día para conseguir la credencial o la tarjeta o lo que sea bueno eso eso es motivo de política pública por eso debemos de tener un rengloncito ahí porque si eso no es expedito pues entonces estamos haciendo que la gente deje de hacer otras cosas busque quien puede ir a los niños o los recoja de la escuela para poder ir a hacer la cola entonces está el espacio gracias bueno a mí me dieron ganas de responder esta muy interesante pregunta muy interesante pregunta no es que esté contemplado explícitamente en el marco conceptual pero en mi interpretación del marco conceptual yo diría que aquí hay que aplicar justamente el criterio de la tercera persona o sea en una peregrinación es una actividad que no tiene no es transferible no tiene sentido que lo haga otro por mí entonces eso es fundamental para separar actividad de trabajo cuando estamos hablando de una actividad que no es transferible que no la puede hacer una tercera persona por mí porque pierde su significado en este caso entonces estamos hablando de una actividad sí fundamental para la comunidad fundamental en la vida comunitaria etcétera etcétera pero que en mi interpretación no entraría en el marco de trabajo por eso al principio decíamos no toda actividad es trabajo sin embargo hay que decir que la Comisión de Estadísticos Europeos el CES y la Conferencia de Estadísticos Europeos el CES y las mismas Naciones Unidas están conscientes de esto y están manejando un marco mucho más amplio del concepto de voluntariado que no sólo es trabajo voluntario sino voluntariado puede incluir actividades religiosas políticas o de vida o de la vida de la comunidad que aunque no son trabajo entran en ese concepto amplio de voluntariado que no es lo mismo que trabajo voluntario pero bueno es un asunto que hay que pensar decirle a Margarita que además en exactamente la línea que plantea Rodrigo habría que distinguir muy bien si es hacer por ejemplo una comida o arreglar un salón que sería un poco la respuesta o si es la línea de la que planteaba Rodrigo y si es la línea de la que planteaba Rodrigo la Cautal y la Icatus lo tienen contemplado es decir tenemos un código y te digo el de la Cautal que es el que está en español asistir a celebraciones comunitarias cívicas y religiosas es decir esa actividad es parte de la gran división 3 de la Cautal y tiene ahí su código 612 en el caso de la revisión que yo tengo impresa pero que probablemente cambie en la nueva pero es parte de la división 6 de el tercer bloque del que hablaba Maquena así que está ahí contemplado David quiere agregar algo al respecto a esta interesante pregunta como ejemplo conozco una comunidad que una vez por semana se reúne para discutir temas como la organización del trabajo de la semana siguiente o que se va a hacer con las inversiones o con los ahorros o con cuestiones vinculadas con el trabajo comunitario en ese caso se trata de trabajo se trata de organización del trabajo por eso es importante distinguir entre las cosas que tú mencionaste y poder separar cuáles de esas actividades son de trabajo y cuáles no son de trabajo bueno pues ahora sí ya vamos al cierre solo le daríamos cabida a una pregunta más si es que la hay por allá muchas gracias mi nombre es Doris Duque vengo del Ecuador soy directora ejecutiva perdón directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género yo solamente quería como recalcar un poco lo que decían acerca de las encuestas del uso del tiempo que deberían ser no solamente hacer una y dejar sueltos sino deberían ser constantes quería compartir la experiencia que tenemos en el Ecuador que el resultado de las encuestas del uso del tiempo de tres consecutivas tenemos ahora la cuenta satélite del trabajo no remunerado y que ha causado gran expectativa con la socialización de estos resultados ya que con esa base se van a construir políticas públicas para favorecer a los derechos de las mujeres tenemos por ejemplo un dato que quiero confirmar nuevamente ayer lo dije así brevemente es que en el Ecuador el 15.1% del producto interno bruto es del trabajo no remunerado convirtiéndose en una industria en la primera fuente de productividad del Ecuador y que no ha sido visibilizada jamás es la primera vez y esto nos ayuda muchísimo porque además de que se da cuenta de que el trabajo no remunerado es el primero de ese 15% del trabajo no remunerado el 12% lo hacen las mujeres y el 3% lo hacen los hombres entonces con esos datos ahora ya nuestro siguiente paso es la política pública para que se pueda reconocer este trabajo también con a lo mejor no con la remuneración pero sí con lo que es el seguro social y todas las cosas que pueden beneficiar a las mujeres que no tienen una paga o una remuneración por este trabajo que se lo hace cada día y que beneficia a muchas personas porque el trabajo se lo hace para terceros no para uno mismo todo lo que tiene que ver con el trabajo dentro del hogar y lo que es el cuidado a niños niñas personas enfermas y lo que hablaban recientemente el trabajo comunitario pues es bastante fuerte el trabajo de las mujeres por ejemplo en las juntas de agua potable como se llaman en el Ecuador y que por lo general son las mujeres las que más se reúnen para poder ver por dónde van los canales de agua en dónde tiene que ir los de riego en dónde poner las llaves para que funcione el agua potable etcétera y que ese trabajo también ha sido muy invisibilizado y que al final en muchos de los casos quien toma las decisiones finales han sido los hombres eso nada más y felicitarles porque los datos que nos han dado han sido muy muy importantes un poco preocupantes también pero creo que debemos arrimar el hombro y seguir adelante muchas gracias gracias David querías decir algo yo solo quiero agradecer a las personas que hacen la traducción al inglés porque tuvieron la delicadeza de tomar nota de las palabras técnicas que vamos a utilizar en el día de hoy para facilitar de los que no entienden el español o no no están escuchando el español nada más bueno ¿qué vas a decir algo? ¿no? ok bueno pues entonces ya estamos con el último comentario que yo quisiera hacer a propósito de lo que mencionó Paz y lo que mencionó David que no es un asunto menor efectivamente no solo ya no vamos a hablar de población inactiva tampoco le vamos a llamar población no económicamente activa el trabajo no remunerado es también economía no es economía de mercado pero es también economía es otra vez regresar a la etimología de la palabra todos sabemos de dónde viene economía oikos del griego oikos casa entonces este no es una distinción menor es fundamental y por último nada más con respecto a lo que decía Edith ustedes se preguntarán bueno y para qué bajan del carro del trabajo para qué sacan de la fuerza laboral a todos estos que hacen trabajo familiar en la agricultura de subsistencia y todos estos en el en la capacitación para el trabajo etcétera etcétera en las pasantías por qué los bajan de ahí porque la idea es reconociendo que trabajan ahora si están en un proceso de búsqueda o disponibilidad de trabajo como quiera que entendamos eso eso los hace entrar a los numeradores de las tasas donde antes no estaban estaban solo en el denominador ese es el espíritu del cambio bueno pues les agradezco muchísimo su paciencia y su disciplina como audiencia es realmente admirable muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.